18, 18 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia, comentanos Horacio, ¿con qué continuamos? El día de hoy queremos, en primer lugar, arrancar agradeciendo enormemente a Bonfante y a toda la gente que nos apoya a través de Patreon para que podamos seguir informando y comunicando aquello que hemos recibido. Y en ese sentido, hoy quería conversar con ustedes respecto a nuestra querida y amada Italia, donde seguramente muchos de los que nos están escuchando tengan ascendencia en tan noble nación. Una Italia conservadora en estos tiempos es que Italia ha prohibido lo que es la gestación subrogada internacional, prohibiendo así a cualquier tipo de pareja el comprar niños en el extranjero, tal como se vio con el fenómeno de Men Have a Babies de Ucrania, donde ciertas organizaciones a nivel internacional podían ofrecer por catálogo la venta de embriones con determinadas características y bajo garantía a cualquier tipo de persona que estuviese dispuesta a afrontar los onerosos costos que tenía este tipo de procedimientos, más la documentación respectiva. Entonces, en una nueva ley que emerge desde Italia para frenar este tráfico de identidades y de vidas dentro de la Unión Europea, es que Italia ha contado con el apoyo directo de la primer ministra, Giorgia Meloni, ampliando lo que es la prohibición vigente sobre la maternidad subrogada, de tal modo que los ciudadanos italianos no pueden recurrir a lo que es el alquiler de vientres en países extranjeros para gestar así nuevas vidas que luego serían transferidas legalmente. Los clientes de la maternidad subrogada y los profesionales médicos que facilitan la práctica en extranjero ahora se van a enfrentar en Italia a penas de cárcel y multas considerables en virtud de esta nueva ley que fue aprobada en el Senado italiano el pasado miércoles con 84 votos a favor y 58 en contra. Se ha descubierto concretamente en Italia, y esto ha generado incluso el repudio de los que a veces comunican este tipo de noticias, simplemente transmitimos lo que hemos recibido, se ha descubierto en Italia que particularmente era la comunidad LGBT aquella que intentaba adquirir niños a través de la gestación subrogada y que lamentablemente se han dado posteriormente casos significativos de abusos. Concretamente, este tipo de alarmas no se disparan dentro de Europa, curiosamente se dispara en primer lugar dentro de Estados Unidos, recordarán aquel fatídico caso del veterinario estadounidense que fue arrastrado en marzo y que por obvias cuestiones no podemos comunicar plenamente en detalle, no corresponde tampoco, pero esto fue un antecedente que motivó la presente ley en Italia. Si bien la prohibición de Italia la distingue claramente de las prohibiciones que hay en otras naciones occidentales, donde la gestación subrogada es ampliamente legal, la firme postura concuerda con ciertos avances del espacio conservador dentro de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, que dentro de España, Francia, Alemania y Suecia se está trabajando en esta línea de querer buscar un freno a una industria por demás ruin. En fin, hace casi una década, el Parlamento Europeo ya había condenado a la maternidad subrogada por socavar la dignidad humana de la mujer, puesto que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como mercancía, algo que, por cierto, modéstia aparte, yo lo había advertido en mi primer libro. La economista y escritora Jennifer Robach ha enumerado una serie de razones para oponerse a la maternidad subrogada y entre ellas figuraba tanto que, al igual que el aborto y la eugenesia, a menudo implican romper un vínculo entre dos personas que naturalmente deberían amarse. Entonces, todo esto hace a la cultura de la muerte, lo cual yo he llamado en mi libro la cultura etanática, donde estamos viendo que el ejercicio del biopoder implica ahora la creación de un mercado de seres humanos, concretamente con la fecundación in vitro y la subrogación de vientres. El diputado de Hermanos de Italia, el diputado conservador Gianni Berrino, señaló una de estas preocupaciones durante el debate del proyecto de ley. En el caso de la maternidad subrogada, la mujer no proporciona un órgano, sino que da a luz un niño. La mujer queda así reducida a una incubadora, interrumpiendo la relación natural de madre e hijo. Aún más inquietante es la posibilidad de que los abusadores pudiesen comprar niños mediante este tipo de gestaciones, y es una preocupación resaltada por los medios del Reino Unido en medio de un informe en el cual aparece un número considerable de hombres solteros de avanzada edad que estaban comprando niños sin verificación de antecedentes dentro de lo que era la organización Men Heavy Babies que opera en Ucrania y que permite la documentación hacia el resto de la Unión Europea. En este sentido, dice el portavoz del grupo de defensa de la familia italiana Pro Vita y Familia, y cito, Creo que se trata de una práctica bárbara que crea un mercado para los niños, independientemente de quién haga uso de ella. Todo el mundo debería ser penalizado. Como se ha señalado entonces, Itales ya ha prohibido la adopción de niños por parte de cualquier tipo de parejas durante lo que es el gobierno conservador de Giorgia Meloni, y los comentaristas han observado que esta ley cierra el último camino restante para que gente que está en contra de lo que es la familia, o lo que a veces se dice en redes sociales la familia tradicional, tengan vehículos para seguir destruyendo los vínculos naturales que han consolidado el desarrollo de la humanidad. Es cierto que hay dificultades que ya se han reconocido para hacer cumplir esta ley, como los obstáculos legales para acceder a los registros médicos en el extranjero, que son necesarios para la participación de este tipo de actividades, pero finalmente se entiende que, como dijo la senadora de Hermanos de Italia, a Euronews, la maternidad es algo absolutamente único, no puede ser gestada por viento de alquiler y es la base de nuestra civilización. Queremos erradicar el fenómeno del turismo de gestación subrogada. Bienvenido sea, una vez más, el avance de este tipo de ideas tan favorables al orden natural. Ya sin más que agregar, gracias a todos por su tiempo y que Dios les bendiga. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia. Gracias.